Ya van dos veces que siento que pasa una sombra blanca en frente de la cámara Bueno amigos, bienvenidos a mi vlog Casi es por dentro de su casita ¿Quién soy yo? ¡Coni Brian! ¿De qué podemos hablar hoy? ¡De cosas! ¡Qué creativa! Y vean dónde estamos, estamos en el departamento de mi prima Ya tenía un buen que no venía para acá Pero bueno, aquí se cambió la rutina, ya me había aburrido de ir siempre a la misma casa Así que me vine para acá a subir el video ¡Qué viejos tiempos! No recuerdo cuando era nuevo Y venía a subir aquí Estamos subiendo el video ahorita mismo Ya les había mostrado mi anillo Es de la buena suerte Un anillo de la buena suerte en mi dedo Que me lo torcí en una pelea No sé si ya les había dicho O ya lo habían visto Ya lo habían visto, pinche dedo chueco ¿Cómo no lo van a ver? Y más ustedes que son los juzgones que siempre andan ahí ¡Ey! Retírate de esto, te vas a morir de hambre de esto, pinche pendejo Mamma mía Oh, mamma mía Mamma mía Mamma mía Para todos los rateros Nada, no sé Esto no Ichi Hola Qué detallista soy con mi prima No olvides recoger tu desastre Porque esos no iban ahí Iban aquí Así que no olvides recogerlo Te quiero, primita Bye, bye Ya no me llegó luego, luego el karma Maldita sea Mi uña Se me enterró un caracol ¿Por qué tengo esa mancha negra? Bueno, quién sabe Pero vean la del caracol Está en la punta de mi uña Y vean lo que me atravesó Y no me lo puedo sacar Me está doliendo Nipex, nipex Ahorita me lo voy a quitar Ah, maldición No, hagas venganza Ya está aquí tu venganza Apúntale bien No me la pude sacar Y me la voy a ir a sacar Hasta mi casa Diablos, no sé por qué hice eso O por qué las agarré muy bruscamente De la broma no me arrepiento Me arrepiento de haberlo agarrado Muy bruscamente Y ahora No sé cómo voy a manejar Así Me está doliendo Ya quiero llegar a mi casa A cortarme esto A sacarme esto Con un corta uñas o no sé Esta cosita me estaba matando Desgraciada Uff, ya descansó mi mano No te pases Y ya nada No lo vuelvo a hacer No, sí lo volveré a hacer Son las 3 de la mañana Ya no tengo mucha pila Pero pues me vine a asomar aquí el terreno Que dicen que espantan Me da un chingo de miedo, la neta No crean que porque quise iniciar el año bien Me vine aquí Y solamente es porque Pues la maldita cruda me despertó Ya no me voy a grabar tanto Porque me deslumbra el flash Ya van dos veces que siento que pasa Una sombra blanca En frente de la cámara Espero que les haya gustado el video Nos vemos mañana con un video nuevo Y yo ya me voy a mi cuarto Que tengo un poco de miedo Fue mentira que dije que tengo miedo Jamás tengo miedo Pero ya vamos a meter ¡Suscríbete al canal!